Música Estamos aburridas Queremos hacer algo porque estamos super aburridas Si, si, y además Yo tengo mucha hambre Yo ya quiero comer Ahí voy, esperenme un momentito, les tengo una sorpresa Que bueno porque a mi Me encantan las sorpresas A mi también me encantan Ahí tienen Ay pero que es eso Esos son para que hagan unas Casitas de jengibre y así se divierten Y aparte van a ser super ricas Mientras yo voy a estar preparando unas galletas Ay si huele bien rico Si, huele super rico Estoy haciendo unas de gingerbread Y aparte estoy haciendo otras de estrellitas Ay 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 Me gustan las estrellitas Si Annie yo se que te gustan Ay Annie eso va a ser super divertido Van a quedar deliciosas esas galletas Ay y las otras ya las tengo aquí en el horno Wow Van a quedar super ricas Y bueno mis hermosos Decidí que les voy a estar haciendo el tour de mi casa navideña Eh en lo que están las galletas Estoy cocinando unas galletas riquísimas A las niñas les encantan las galletas Además mis amigas van a venir en un rato a merendar Eh normalmente nos juntamos para una merienda antes de navidad Así que pues ya quiero verlas Y pues voy a preparar unas galletas para tener una merienda super rica ¿Qué les parece si les muestro mi outfit del día? Aunque tengo que quitarme esto primero Mamá yo quiero jugo Yo también Ahorita les llevo Compré sus preferidos Yay Listo Gracias mamá Gracias De nada Y bien mis hermosos Este es el outfit del día que traigo Me puse un sombrito de santa Porque es super festivo Y me puse este suéter Porque hace un poco de frío Pero no tanto Y pues me gusta Me gusta que tiene Es así como de plan Y está super navideño Y ese moñito en dorado Lo hace ver super lindo Esos son de mis suéteres favoritos Y aparte se ve super lindo con mis alites Y bueno de falga traigo esta Y pues tiene un poquito de rojo Entonces creo que se ve super divina Gracias Annie Y bueno pues me puse estas botas Porque como les digo Hace un poco de frío No tantísimo Pero si lo suficiente como para ponerme Estas botas Y creo que se ve super super lindo Déjenme saber ¿Qué les parece? A mi me encantó este outfit No sé como voy a poner aún para navidad Pero como les digo Es una reunión pequeña Aquí en mi casa Decidí ponerme esto Que es algo festivo Te ves muy linda mamá Gracias Josie Y bueno ahora les voy a estar mostrando Lo que es el tour de mi casa Aunque bueno en realidad A veces la cocina Y la sala Acabo de decorar super bonito Y espero que les guste A mi la verdad Me encanta como quedó Se ve super super linda la casa Y bueno lo primero que tengo Como decoración Es esta Aquí en la cocina No puse mucho en la cocina Como podrán ver Pero si quise adornar Lo que es la isla esta Puse aquí Una casita de jengibre Creo que se ve super linda Y bueno viniendo hacia acá Puse un garland Con foquitos Y puse dos hombrecitos de nieve Y vean que bonitos se ven Si a mi me gustan Y se ven muy lindos Y en la parte de abajo Puse simplemente unos copos de nieve Y eso ya Haceré la cocina Muy bonita Y bueno En esta parte La mesa la decoramos Con este mantel Que está super festivo Y para la mesa Hice este adorno Simplemente compré Un adornito de santa Y con un poco de garland En la parte de abajo Formé ese bonito reino Creo que se ve super lindo La verdad es que me gusta Como se ve Está bastante simple Pero muy lindo Y bueno ahora vamos A la sala Vean que hermoso Estoy super fascinada Con la sala Por este lado Voy a empezar por aquí Si empezamos por aquí Esta la hice De la misma manera Que hice Lo que es La mesa O bueno Decoré la mesa Quise hacer una combinación Entre la sala Y la cocina O el comedor Utilizando El mismo Tipo de mantel Así que Agregué un poquito En las dos mesas Y bueno Creo que se ve super lindo Y bueno En esta parte Puse este ganadito Que es hecho De plástico Y de cuentitas Es como un tipo Snowblood Y creo que se ve Super bonito La verdad es que Ese me encanta Está tan lindo Me quedó Muy bonito Creo yo Y pero bueno Lo voy a poner de nuevo Porque no se vaya a romper Como podrán ver Puse mi silla acá Esa es mi silla favorita Eso tenía que tenerla Aquí en la casa Porque me encanta Y bueno Acá fue donde les digo Que quité el mueble Y agregué Este venado Que está super bonito Me encanta Esa cabeza de venado Y no es real Así que no Se vayan a espantar Es una cabeza de venado Que compré en Michaels Y quedó Super bonita Y me encanta Porque tiene mucho brillo Pero yo le agregué Un moño Porque ese moño No lo tenía Y creo que se ve Super lindo Bueno acá de este lado Tengo unos regalos Que cuando venga Santa Claus Seguramente habrá más Pero por lo pronto Tengo algunos Que nos han estado Regalando Y bueno pues Tengo acá Este señor De un soldadito Muy bonito Me encanta Ese soldadito Entonces bueno Lo tengo ahí Y este es nuestro árbol Que lo decoramos Con foquitos Con garland Agregué unos Regalitos Unas esferas Un poquitos Y creo que quedó Muy lindo Y en la parte de arriba Pues puse Una estrella Me encanta Cómo quedó Creo que se ve Súper súper lindo Como ya sabrán Estos cuadros De la familia Aquí Y de la manera Que los decoré Simplemente Les puse Unas Reeds Y pues Se ven lindos Entonces eso Pues ya los hace Más festivos Para que convienen Con el resto De la decoración Y aquí Está la chimenea Que les comenté Que había agregado Porque mi casa No tiene chimenea Pero Esta la compré Y se ve linda Es esta Y pues les voy a estar Mostrando Todos los adornitos Que puse Y en la parte de abajo Como podrán ver Está un drenecito Y un caballito Estos son juguetes De los niños Pero creo que se ven Muy festivos ahí We wish you A Merry Christmas We wish you A Merry Christmas We wish you A Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kids We wish you A Merry Christmas And a Happy New Year Now bring us Some figgy pudding Now bring us Some figgy pudding Now bring us Some figgy pudding And bring it out here Y bueno Como verán Tengo un snowblow Este me encanta Es una de mis piezas favoritas Y bueno También tenemos Un elf and shelf Pero en mi casa El elf and shelf Es antiguo Entonces Como ya saben Que me gustan mucho Las cosas antiguas Entonces nuestro elf and shelf Viene siendo uno Que tiene un suetercito verde Y es este Y este me gusta Porque lo podemos mover De lugar Y así Las niñas lo ven En diferentes áreas Cuando se despiertan Muy divertido Vean que bonito está Está súper lindo Déjenlos saber Si quieren que les enseñe A hacer uno Porque la verdad Creo que está Súper súper bonito Este elf and shelf A mi la verdad A mi la verdad me encanta Y las niñas se divierten Mucho con él Y bueno De este lado Tengo un nutcracker Que ese nutcracker También lo compré En Michael's Y me encantó Está del tamaño Perfecto Como de este lado Puse este Que está más grande Lo puse en el piso Este otro Como verán Está un poquito más pequeño Pero aún está grande Entonces creo que se ve Muy bonito en esa En esa mesita Todo lo que es La parte de arriba Puse unos foquitos Pero los voy a apagar Para que los puedan ver bien Porque creo que Con la cámara No se aprecia Vean Son unos foquitos De Santa Claus Toda la parte de arriba Está alumbrada Y con Santa Claus Claro Creo que con la Como les digo Con la cámara No alcanzan a ver bien Pero en realidad Se ven muy bonitos Y dan mucha luz A mi casa Y bueno Mis hermosos Así quedó Esta decoración De mi casa Este año Espero que les guste El año que entra Espero poderla arreglar Diferente La verdad es que Estoy fascinada Como quedó Ya quiero que lleguen Mis amigas Y ay Huele a galletas Dejenmelo a revisar No se me vayan a quemar Niñas Les están quedando Súper lindas Dice mamá Ya terminé Yo Yo también Esta es la mía Y se ve muy bonita Porque Porque yo le puse Unos pinos Y se ve más bonita Que Que la de Chelsea Ani Eso no es lindo No te preocupes La mía quedó Más linda Yo le puse Rosita Y le puse Muchos adornitos No es cierto La mía está Más linda Niñas No peleen Las dos Están muy bonitas Que bonitas Quedaron Las dos La verdad es que Me encantan Gracias mamá Pero quien gana No Nadie gana Las dos ganan Oye Entonces Nadie gana O las dos ganamos Bueno Me refiero Que no fue competencia Las dos se divirtieron Entonces las dos ganaron Y aparte quedaron Mía bonitas Las dos Y mamá Que tal que si Les pides A los suscriptores Que voten por una Ah pues buena idea Ellos podrían votar Pero lo vamos a hacer Como diversión No queremos que nadie Se sienta mal O pelee Si mamá Yo no voy a pelear Lo siento Chelsea Yo también lo siento Annie La tuya quedó muy linda Y la tuya también Ah si me gusta Ese es el espíritu Navideño No peleen Y bueno A todos ustedes Déjenos saber En los comentarios ¿Cuál creen Que está más bonita? La de Chelsea O la de Annie ¿Cuál es su preferida? Pero no hagan a la otra Sentir mal Porque las dos Las dos casitas Quedaron súper bonitas Sí, sí Las dos son muy bonitas Así es Annie Bueno Déjenme sacar las galletas Porque si no Se me van a quemar Y ya no deben de tardar Mis amigas Sí, sí, sí mamá ¿Y nos podemos comer Las casitas? Pues si quieren Pero yo hice galletas también Ah bueno Entonces quiero galletas Ok Bueno Vamos a dejar que salgan Y que se fríen un poquito ¡Wow! Huenen muy ricas Y se ven súper lindas ¡Wow! Habrá muchas galletitas Para la merienda Amigas Pero qué bueno Que ya llegaron ¡Ay sí! Me da mucho gusto Estar aquí Te quedó preciosa La casa Súper lindo todo ¡Wow! Me encanta esta pieza Sí Se ve muy linda ¿Verdad? Sí Me encanta Espero Que luego me digas ¿Dónde la compraste? Para ir por uno Claro que sí Luego vamos Es más Te acompaño Sí Sería genial ¡Wow! Y el árbol Está increíble También Te quedó Muy bonito Gracias Ay amiga Es que eres tan detallista Todo está súper lindo ¡Qué linda! Muchas gracias Son las mejores Amigas Son súper lindas Me hubiera gustado Que viniera Alicia Sí Lástima que Tuvo que trabajar hoy Pero qué raro Si no hay clases Pues sí Pero creo que Tiene un segundo trabajo La verdad No tengo idea Nadie me dijo Que iba a trabajar Oiga Pero ustedes Vienen súper elegantes Me encanta Tu outfit ¡Wow! El tuyo También está súper lindo Yo no me quise Arredar tanto La verdad No pensé Que fueran Tan bonitas Ahora me arrepiento No Parece Tú también Te ves súper linda Gracias ¿Y qué les parece Si les grabo El outfit del día? Bueno No venía Preparada Para él ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, si me esperan un momentito Voy por unas galletas ¡Ay, qué rico! Sí, me da un olor de galletas Pero no quería decir nada ¡Ay, pues voy por ellas! Y bueno mis hermosos Yo ya me despido porque voy a convivir Con estas hermosas que están aquí Visitando Y pues sí, queremos platicar No olviden dejarme saber Cuál de las dos casitas Cuál de las dos casitas les gustó más La de Annie o la de Chelsea La verdad es que queremos saber Las niñas están muy emocionadas Pero bueno espero que les haya gustado Mi casita navideña este año Los quiero mucho, les mando muchos besos Y muchos abrazos Merry Christmas mis hermosos Bye Après en el video ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.